Hola hola mis parmisados como estan el dia de hoy y bueno aqui estamos continuando con esta super serie que habiamos ya empezado hace algunos pares de días atrás que es Life is Strange que bueno para aquellos que no se vieron el primer capitulo ni nada de esto pues nada al finalizar de este video les voy a dejar el link para que se echen una pasadita por el primer video de esta super serie que la verdad estuvo bastante genial y para que lo puedan entender pues se lo tienen que ver vale porque si no van a entrar bastantes perdidos asi que nada vamos a continuar vamos a seguir aqui a ver habiamos quedado en el dormitorio de chicas vale por aqui entramos ahi esta pues bien no? ahi nosotros habiamos entrado de hecho ahi el juego por cierto perdón el juego esta en ingles pero 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 pues oh por dios ahi esta entrar si entrar el juego esta en ingles pero nada yo les dejo pues subtitulos para que ustedes pues entiendan un poco mejor las cosas y bueno pues tambien para yo poder entender mejor de que trata vale asi que bueno se supone osea le voy a dar unos avancillos a ver vamos a quedarnos ahi esta tipa se llama Max Max es una estudiante de fotografia en este instituto cuyo nombre se me va la paloma paermo acuerdate oh por dios se me olvio 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 vale se me olvio el nombre del instituto pero bueno ahora mas tardecito ahora mas tardecito yo se que nos nos diran de pronto el nombre o algo asi por el estilo y bueno ahi esta el nombre de todas formas el instituto de fotografia Max tiene un don tiene un don espectacular esta en serio de no me jodan bastante bien que hasta yo lo quisiera tener hasta yo lo quisiera tener la tipa puede devolverse en el tiempo puede devolver el tiempo con su mano derecha puede rebobinar las cosas volver a ver y hacer arreglar las cosas vale se supone se supone se supone se supone se supone que nos mandamos bueno no nos mandaron nosotros vinimos por nuestra propia voluntad se supone que estamos aqui porque necesitamos buscar una USB o algo asi por el estilo asi que vengamos a buscar a ver aca en el portatil pues lo podemos usar a ver vamos a mirar a ver que estoy estoy tan enganchada a este estilo mira estas preciosas de camaras a vale 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 a Max a esta tipa pues le gusta lo que vienen siendo las camaras instantaneas antiguas no le gusta lo digital ni nada de esto dice que que pues le parece bastante bien dice que le parece bastante bien eh tener una camara antigua que le va y le viene si que le va y le viene si que si la gente pues le dice algo o no a ver aca tenemos pues una nota vamos a mirarla parece que dana vale otra vez vamos a leer ah vale vale ahí dice te he cogido prestada tu memoria para poder ver pelis mientras estudio si la necesitas estoy en mi cuarto besos guapa hola guapa ah vale hola guapa te he cogido prestada tu memoria para poder ver pelis mientras estudio si la necesitas estoy en mi cuarto besos y una carita ahí vale a ver no me acuerdo quien carajo fue que la mando tengo que ir a la habitación de dana vale vale vamos de una vez entonces bueno pues esta se supone que es nuestra habitación yo se que no hicimos un carajo ni nada de esto pero bueno vamos de una vez por lo que viene siendo pues la usb que se supone que un amigazo de nosotros nos la presto y ahora nos la cogieron y nos la necesitamos ok vale yo creo que tengo el presentimiento ah el instituto se llama blackwell el instituto se llama blackwell vale algo que les tengo que decir es que para aquellos que bueno recién empiezan a ver esta serie pues la serie no es nueva ya viejita creo que es del 2015 si mas creo que no estoy pero no pasa nada es un juegazo es un juegazo como les digo para aquellos que no se han visto el primer capitulo el juego trata de tomar decisiones de tomar una serie de decisiones y pues podemos escoger entre un montón de decisiones pueden ser que sean malas pueden que sean buenas y dependiendo pues podemos rebobinar el tiempo para arreglar las cosas en cuyo caso pues veamos que sea malo así que nada vamos a hablar aca con Juliet creo que se llama hola Juliet todo bien oh si Max encerrada a Ana en la habitación porque oh por dios pero que hizo osea vamos a preg vale aca lo que les digo podemos decir preguntarle pero que hizo y ahora otra podemos por decirlo asi reclamarle reprocharle o comentarle o decirle es tu amiga porque lo hiciste o algo asi por el estilo pero nada vamos a irnos por el lado que me parece a mi mas correcto como de porque carajos pero que hizo que hizo miras que no hizo dana ah por dios no te has enterado y que mas te da por que preguntas nunca hablas en tu mundo con tu camara por eso estoy hablando contigo ahora jajaja cual es mi apellido oh por dios ahora nos piden el apellido de la tipa vale se llama Juliet a ver ustedes le ven cara de Manson de Payson de Watson Olson a ver yo le veo mas como cara de jajajaja yo le veo mas como cara de a ver que carajos le veo cara a ver yo le veo como cara de Juliet eh Watson Watson yo le veo mas como cara de Juliet Watson pero ese apellido pues me imagino yo que es como muy obvio estarán diciendo vale eh Watson la apellido Watson pues lo pueden estar escogiendo muy fácilmente pero no así no se llama a ver yo creo que mas o menos podría ser Olson o Manson perdón asi que nada me voy a inclinar por Olson yo no se ustedes pero bueno yo creo que me voy por Olson a ver vamonos por Juliet Olson si algo pues Juliet Olson que triste gracias por tu interés mas eh ah vale si era Juliet Watson amigos si era Juliet Watson oh por dios oh por dios vale acá la hemos embarrado vale ahora ya sabemos que se llama Juliet Watson asi que nada venga vamos a rebobinar otra vez a devolvernos en el tiempecito y todo esto un poquitín un poquitín me va a ver creo que ya ahi esta creo que ya bien 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 este es el super poder que Max la que la tipa esta que nosotros tenemos pues tiene asi que nada acá vuelve otra vez todo a empezar lo mismo la misma retaila asi que nada voy a darle omitir eh Juliet Watson se buena vale 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 ah no 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 bueno no no mentiras 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 cuando una pregunta bueno cuando una respuesta eh esta subrayada es porque es muy obvio es muy obvio que nos esta diciendo el juego venga amigo es esta es esta escogela si escoges cualquiera de las otras dos la vas a cagar la vas a embarrar asi que nada vamos pues por obvias razones de todas formas ya sabemos que si le preguntamos que hizo nos va a salir con un montonon de jodas a la final nos va a preguntar otra vez que como su apellida y de igual forma vamos a llegar a lo mismo asi que vamos a atajar tanto y vamos a decirle Juliet Watson se buena por favor osea que la deje salir me siento alargada pensé que no sabia ni como me llamaba ah claro que si gracias encerrada no porque se ha estado enviando mensajes sexuales con oh por dios jajaja vale 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 se me olvidaba comentarles que este jueguillo es un poquito subido de tono pero pues nada no es cosa del otro mundo ni que uno diga oh por dios en serio eso pasa aca no no es nada que uno no haya visto nunca asi que bueno vamos cualquier cosa de todas formas pues eh será censura o algo asi por el estilo pero vale de momento no ha pasado nada fuerte de momento no ha pasado nada nada fuerte asi que bueno vamos a preguntarle como lo sabes osea nos intrigaría saber como ella es que lo sabe y porque es que si le preguntamos dan haria eso pues obviamente nos va a decir si claro dan haria eso danas eso que no se que esta que ya asi que vamos a preguntarle como ella es que lo sabe como lo sabes victoria chase la conoces se podria decir que si pero porque iria dana a por tu novio según victoria dana haria que fuera ah por dios según victoria mmm se queda preguntando ella vio el mensaje y shakari ah por dios es que todo pasa muy rapido todo pasa muy rapido mas te juro que no he hecho nada pero seguro ah vale 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 ya esta hablando dana ya esta hablando a ver tenemos que seguir hablando con juliet a ver creo que hay algo déjame en palmas ah vale 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 la hemos embarrado ahora nos toca traer rebobinar arreglar las cosas como que no preguntarle ni nada de eso sino preguntarle dana haria eso o algo asi por el estilo asi que venga ahi esta vamos otra vez se nos deja la opcion hey juliet hey juliet todo bien ah por dios en serio todo otra vez todo otra vez todo otra vez vale 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 juliet watson se vuelve vamos a omitir esto ah claro asi si omitir yo di que yo di que omitir ahora entonces vamos a preguntarle dana haria eso dana haria eso según victoria dana haria eso según victoria mmmm ella vi el mensaje y sacari no respondio a su telefono una vez que la admita dana se puede ir derecha al infierno mas te juro que no he hecho nada pero seguro que victoria si se que la prueba esta en su habitacion ah vale 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 perdon 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 no alcance no he alcanzado a leer muy bien no he alcanzado a leer muy bien asi que nada vamos a buscar el cuarto de victoria porque se supone se supone se supone se supone que el que 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 oh por dios a ver que la prueba perdon que la prueba de algo esta pues en la habitacion de eh victoria asi que venga vamos a buscarla a ver habitacion victoria mira en la habitacion de victoria para comprobar si es la clase o no a ver vamos a entrar aca nos vamos a jugar nuestro propio vallejo porque nos donde nos llegan a pillar donde oh por dios que cuarto tan hermoso que cuarto tan hermoso ah miren aca minimo estan aqui las pruebas ouch ay al menos ella trata de publicar sus fotos no como yo a ver vamos a leer estimada señorita chase gracias por el interés que ha mostrado en la galeria croft lamentamos informarle que su trabajo no coincide con lo que buscamos en este momento apreciamos sus esfuerzos y le deseamos mucho éxito en sus proyectos atentamente a Amanda croft propietaria galeria croft eugen oregon vale vale no no era lo que estamos buscando no era lo que estamos buscando asi que venga vamos a checar la camara no no podemos hacer nada en la camara checar la tablet vamos a usarla a ver si pronto en la tablet encontramos alguna de las pruebas le van a dar una impresora 3d para su habitación igual que me igual vale 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 no alcance a leer eh boutique art text crea tu futuro entre en el siglo vale no 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 nada que ver ahí mmm me pregunto me pregunto me pregunto me pregunto a ver de pronto en su portátil de pronto en el portátil haya alguna información alguna pista o algo así porque es que no se tenemos que mirar esto rápido y para este buen shot es tan buena a ver la siguiente es el email que le tengo que enseñar a Juliet tengo que imprimir rápido y largarme de aquí leer eh zorra vale disculpenme un poquito el lenguaje pero es que es tal cual así como lo dicen zorra eliminada victoria chase para taylor christens taylor siento informarte que acabo de joder a Juliet y a dana solo tuve que mencionarle a Juliet que vi un mensaje sexual explícito de dana en el teléfono de satch la muy lerda vale no se que carajo sea lerda pero mas tarde buscar en google que carajo sea lerda se la ha tragado tal vez de pronto lerda acá en colombia como podría decirlo como la muy mmm dormida muy boba muy pendeja o algo así por el estilo se lo ha tragado así que supongo que en breve estallara la bomba en los dormitorios Juliet se lo merece por tontear con satch en cuanto a dana a quien le importa prepara las palomitas besos vale tenemos que imprimir esto tenemos que imprimir esto pero no se como carajos imprimir eso ah vale acá esta imprimir correo bien es que nos lo dan todo masticadito de la nada nos lo dan todo bien comidito ahí así que nada venga donde carajos esta la impresora acá esta la impresora vamos a cogerlo rapido 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 espero que la conversación de Juliet de dana sea algo inocente o algo así así que nada venga vamos a salir por favor de que no nos haya visto nadie a ver vamos a chequear nada por allá nada por allá bien se hizo perfectamente la tarea así que bueno venga vamos a darle a Juliet el email ahí está Juliet lee esto vale ahora me imagino yo hay que por supuesto y se enoja quien no se va a enojar soy lo peor lo siento dana lo eres y eso espero de verdad crees que haría algo así con shakley pero me pongo no pero me pongo muy celosa te debo una cena me sigues a y me lavas la ropa jajaja gracias Max eres la ninja veamos que tiene que decir Sarge sobre Victoria me has liberado gracias la USB de Warren está en mi escritorio vale recuperamos la USB salvamos a una amiga y todo estuvo bastante casi coge la USB casi coge la USB y ve vale se supone que está aquí la USB así que nada vamos a coger la USB debes proteger mi tesoro para que Max no tenga que perseguirlos vale ahora ahora sim que me dejo que 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 fue eso vamos a chequear que carajos hay en la USB ok me aseguro que todo sigue ahí creo que Warren se olvide ocultar la carpeta petafiestas no es que no es que pasara a pensar abrirla pero vale a ver vamos a leer que dice acá vale carpetas jajaja vale 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 vamos atrás vamos atrás bueno pues en la USB pues parece ser que todo está perfectamente bien acá hay una carta que no sé si deberíamos de mirar o no esto es triste y patético a ver vamos a leer dana esto no es lo mío pero pensé que debía escribirte para que no me odies de por vida sé que me hago el machito cuando estoy con gente pero de verdad que contigo no fingí no te merezco eh ya viste como me acobardé si necesitas pasta avísame un beso Logan vale vale yo sé que estamos durmiendo aquí como un poco mucho ahí así que venga vamos a ver si podemos hablar con dana me da la opción de hablar y pues por nada vamos no vamos a desperdiciar el tiempo si me da la opción de hablar pues vamos a hablar hola dana de verdad gracias otra vez no puedo creer que Juliet me haya encerrado en mi propia habitación que madura eh Victoria es lo peor Juliet está cabreada a ver podemos decirle la verdad de que Victoria es lo peor y podemos decirle que Juliet está cabreada pues obviamente porque quién no se va a enojar no? quién no se va a enojar eso es obvio así que nada vamos a decirle que Victoria es lo peor Victoria es lo peor no lo entiendo lo tiene todo y le hace esas bromas a una amiga que estén en el club Vortex no significa vale yo soy miedo vale vale Max hace bien aunque es obvio que a Warren le gusta estar ahora no se que decirle vamos vamos a decirle que quiere decir? o sea no le entendí muy bien que fue lo que nos quiso decir tampoco puedo decir que sea buena gente porque no se si esta si se hablo fue de Warren pero venga vamos a decirle que quiere decir que quiere decir? oh nada cuando abriste la memoria WSD no viste una carpeta especial llamada Max? oh si ah vale ya te oh si vale la verdad es que vemos acá una carpeta que se llama Max no lo aseguro si 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 acá está creo que oh por dios que carajos es esa es esa carpeta que dice nuestro nombre que carajos es eso? a ver vamos a ver si podemos otra vez hablar con Dana preguntarle algo acerca de eso ahora me siento demasiado vale vamos a rebobinar porque creo porque creo porque creo porque creo que hay algo que se me esta escapando a ver hay algo que de pronto se me esta escapando vale un poco termina cansada vale vamos a omitir esto vale otra de lo mismo Victoria lo peor hay bla 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 Victoria lo peor no entiendo bueno porque hace todo eso que no se que que estén en el Vortex no significa que sean amigas yo soy miembro de Victoria me da miedo Max haces bien eso ya que Warren le gusta estar contigo es buena gente ah vale 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 ya entendí es buena gente es un friki como yo has visto unos archivos mogollon de cosas para flipar pelis y una carpeta especial llamada Max ah vale ya te entiendo ah bien 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 ahora si parece que la hicimos bien ahora si parece que la hicimos pues un poquito bien y nada pues me imagino yo que eh nuestras labores nuestras misiones traje de animadora ah vale que nuestras misiones pues por acá ya han terminado mensaje de Warren a ver dice eh no me importa esperar aquí afuera eternamente me encanta este aparcamiento puedo contar todos los coches cuanto más escribo más tardo en camino chao ah vale vale nos dijo que iba a estar en el aparcamiento para llevarle lo que venía haciendo la USB o sea es que él nos dijo Warren nos dijo perdón Warren nos dijo que iba a estar en el aparcamiento y que por favor les lleva que le pudiéramos llevar la USB así que vengámonos a ir corriendo porque de por si tampoco conozco a la mierda no no rebobino vale 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 a ver creo que pudimos haber evitado eso advertir si insiste Max eso me refería he ayudado a alguien vale vale hay ciertas acciones que contienen una serie de consecuencias como por ejemplo que le advertimos aquí a alguien Max eso fue increíble gracias eso fue cerca chocos si fuera un miembro del club de Vortex nunca hubiéramos eso ¿Quieres ser un miembro? vale parece ser que hay un grupo hay un club que se llama Vortex bueno parece ser no hay un club que se llama Vortex y pues al parecer al parecer al parecer al parecer pues son como muy temidos parece ser que son como muy temidos parece ser que son como muy temidos como de que vale respeto como de no se que carajos pero bueno botón izquierdo para ir al apartamento no creas que estoy contigo veo todo lo que suceda en Blackwell ¿me entiendes? que estoy ciego no y déjame en paz hacer una foto intervenir bueno si hacemos una foto sería muy obvio prácticamente sería lo mismo que intervenir porque va a salir un flag así que nada vamos a intervenir no 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 disculpa esas eh perdona pero no deberías gritarle a los alumnos oye nadie está intimidando a nadie solo hago mi trabajo no no te equivoques tú eres parte del problema señorita me acordaré de esto vale por lo menos como que hemos salvado a esta tipa oh Max oh Max eh has estado genial creo que por ah vale me tengo que ir pero gracias significa mucho para mi cuando quieras Kate estas acciones contendrán eh tendrán secuen contendrán ah bla 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 estas acciones contendrán consecu... tendrán consecuencias ah por dios ahora si vámonos para el aparcamiento vale pues al parecer ya hemos venido por aquí ahí vamos caminandito y todo esto ahí tan bonito es que me encanta la calidad de los gráficos me fascina un montonón está bastante bien acá hay me habla y... está genial vale ya vamos llegando ahí están los coches ahí ya prácticamente que lo puedo ver ahí ya lo puedo ver es ese es este cabezón que ahí lo están enfocando con distorsión de un momento allá está también Juliet Juliet perdón por allá está eh Max eh perdón Max no Warren por aquí hay un letrero así que eh bueno podemos primero ir a hablar con Juliet y luego sí poder ir a hablar con Matt con Warren perdón no lo entiendo ¿cómo fueron Sarge y Victoria hacerme esto? hola Juliet ¿qué tal? hey hola Max lo siento tengo... sigo un poco tocada siento lo de Sarge no me... no te molestare ah no vale 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 si le decimos no te molestare probablemente eh podríamos haber hecho algo por ella como consolarla o algo así por el estilo y nos tocaría probablemente rebobinar así que nada vamos a decirle vale lo siento lo siento lo de Zachary así que ven desahogate conmigo que no sé qué a ver vamos a ver qué pasa con esta idea siento lo que te... siento que te enteraron de Zachary vale 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 no has hablado con Sachs el señor el del fútbol es un cagón jajaja mensaje sexual de Victoria jajajaja creo que Warren busca tu atención generalmente si... si aguanta Juliet nos vemos Max vale pues no la pudimos consolar de todas formas no la pudimos consolar de todas formas ni nada de esto pero bueno por lo menos nos pudimos nos pudimos enterar de que Sachs es un cagón hey Max mira a ver vamos a la memoria de una vez que tal Max como estas aquí está tu memoria pues gracias no hay problema mira mi nuevo carro estupendo muy retro 1988 para ser exactos hay un nuevo Newberg Newberg estas des pero bueno yo también a ver no la entendí vaya paranoia de día seguro he oído que a Victoria le llenaron la cara de... en serio no quiero hablar vamos a hacernos en serio ojalá lo hubiera sabido probablemente podrías eh conseguir imagen pintada si lo hubiera... vale 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 borro mi foto así que es el drama termino bien entonces pudiste echar un vistazo a las... he tenido lío si gracias tenia rotos muy guays desde Akira hasta en los... parece repentinante ah por dios es que todo avanza muy rápido por dios carajo para tantico jaja por dios carajo eh la vi a ver no si vamos a decirle que la vi la vi me dejaron más pillada todas esas pelis de vampiros eh un estudiante sensible no puede tan bien disfrutar entonces eres sensible ouch dicho así suena fatal eh ah vale podemos escoger tres opciones para nada eh faster push kill kill eh vale no se ni de carajos que dice ahí no se que dice ahí que es faster se que kill kill es muerte muerte porque bueno en los videojuegos se ve esto muy seguido eh por ejemplo que no que la kill dame la kill bla 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 vale así que no se que carajos decir a ver voy a decirle para nada para nada ser sensible es algo bueno a menos de que te dejes tienes buenos gustos y de mentes rápidas gracias por percatarte Max la chica adecuada también si tuvieras va por dios déjame ver algo vale 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 ahí vamos ahí vamos ahí vamos pero parece distraída necesito hablar no quiero hablar del tema vale voy a decirle como que necesito hablar necesito hablar con alguien para sacármelo de la cabeza el doctor Warren Graham esta aquí ni siquiera te recetare medicamentos jaja se hace estar chistoso en serio Warren esto es entre tu y yo no las redes y no las redes sociales no me insulten Max vamos tuve una experiencia muy rara en la clase del señor Jefferson hoy vamos que me cambio la vida alguna vez tuviste un sueño tan real que parecía una película Max Clawfield? no eres una de las fans de Jefferson escondida en los baños? será mejor que me digas que le dijiste al director ahora vale 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 donde hubiera una opción de darle un puño se la pongo jaja a ver eh no le voy a decir que le dije la verdad porque sería para líos le voy a decir me voy a hacer como la pendeja me voy a decir como le voy a decir como de que estas hablando se que eres nueva pero contigo no te eh no soy nueva he vivido aquí durante años entonces deberías saber que los Prescott son yo no se que entonces no tienes que preocuparte por mi preocúpate por ti le pago a la gente por eso preocúpate por ti Max Clawfield atrás podría llamar a la policía voy a amenazarlo los Prescott son dueños de la aléjate de ella tío ah por dios nadie me dice lo que hacer no mis padres no los principales no la policía no la policía no la policía esa estuvo bien puesta oh my god casi nos matan Max? Chloe? no me jodas no me jodas tú otra vez oh my god tengo esto hey Max oh por dios no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas por lo menos ahí llegó el pendejo guardia ese a hacer algo y ese Prescott que vale me gustaría que oramos una opción en serio de coger un bate de béisbol y acariciarlo acariciarlo la verdad la verdad la verdad me gustaría acariciarlo con un bate de béisbol no es para hacerle nada malo es para darle más amor a ver vamos a ver que dice acá es que oh por dios me encantan en serio me encantan y no me cansare de decirlo me encantan esos gráficos esas iluminaciones espero que nada no tengo ni idea ah por dios vale eso es lo que pasa cuando uno no lee eso es lo que pasa nooo a ver espero que nada no tengo ni idea eh bueno me va a hacer como que la eh no tengo ni idea no tengo ni idea sé que es un Prescott y un Capullo y un Capullo tu amigo se la ha jugado por ti vale la verdad Warren si le debo mucho no eres la única en deuda ya eh y ya estás actuando pensé que en esto sería tranquilo es tan yo no se que entonces supongo supongo molaba pero me sentía un poco sola fuera de mi ámbito pensé que caería rápidamente ah por dios es que esto va a ser muy rápido claro parece sacada de la portada ah ah por dios por eso estoy aquí venga ya haz vuelto por la academia Blackwell por supuesto solo por Mark Jefferson no por supuesto obvio solo por este tipo pues nada por la academia es uno de los mejores programas de fotografía del país y está mi profesor favorito Mark Jefferson entonces has vuelto a la academia por un profesor no por tu crees que me alegra verte no estuviste en pro vale cálmelo un poquito dame un respiro era mi intención era mi intención o lo siento sé que fue un momento duro para ti un momento duro para ti como lo sabes ni siquiera estabas aquí no le pedí a mis padres que se mudaran para joderte chua ya se mudó a Blackwell casi un mes y no me la veías sé que eh adaptarme primero no ser una típica chica tímida no sé qué a ver seguro que no usas estas cosas malas con el señor Jefferson oh por dios vale y no hay más opciones bueno acá es como una pequeña cinemática a ver me voy a callar tantico como para que disfruten ahí este hermoso atardecer a ver rota me lo hiciste en serio vaya hacía tiempo que no eh por dios el capullo de mi padre solo tiene muchas herramientas igual necesito herramientas específicas más pequeñas alerta nerd jajaja aunque le falla vale 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 bienvenida a casa Max me encanta ese atardecer en serio que ya lo dijo vale parece que llegamos como a la casa de Chul la amiga esta que nos salvó el pellejo con ese tal Prescott y que Warren pues hizo un montón por nosotros también ahí al enfrentarse le da a ese pendejo hogar maldito hogar vale pues acá parece que estamos como en el cuarto de Chul o algo así por el estilo no se como carajo se pronuncia ese nombre pero bueno yo le voy a decir Chul vaya cuarto en serio en serio típico de fotógrafo distinto a la ultima vale eh es genial al menos podemos relajarnos no es exactamente mi zona de confort creo mi padrastro nazi que no se que vale bueno 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 yo creo que yo creo yo creo yo creo yo creo yo creo yo creo que vamos a cortar ya aquí por el día de hoy yo creo que vamos a cortar ya aquí por el día de hoy si quieren saber qué carajos pasa aquí dentro de la casa de Chul pues nada no se pierdan este espectacular serie que cada vez se está poniendo más y más y más y más interesante así que bueno pues no se pierdan el próximo capítulo de Life is Strange y nada pues queda decirte que si te gustó este super vídeo no olvides regalarme un like suscríbete a mi canal y nada compártelo con tus amigas o si es que te gusta y pasala de lujo pasala genial muy pronto tendré una pequeña sorpresa pero grande espero que les guste así que bueno nos vemos mañana chao chao y y y y y y